ya estamos 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 en el aire estamos en el aire oye que que estamos aquí preparándonos todavía un hilo chico baja más gente un anse un vídeo un vídeo de final para el canal el año pasado el año pasado hicimos un un vídeo para que la gente joven opinara de aquello el repite este año ella también él también y yo también ellos tres son vírgenes del venidor pero que me le digas a mí eso que puedo ser tu abuelo bueno venga pues eso favoritos la paloma para los presentate porque vale bueno yo soy frank justicia frank justicia pero de por qué medio viene frank justicia bueno vengo un lugar se enamoró de que vengo un poco individual no vengo como periodista freelance aunque bueno trabajo con varios medios favorita ahora para ganar es blanca paloma si blanca paloma porque creo que tiene bueno puedo dar un momento vale porque bueno creo que tiene el pack más completo más cerrado tiene una escenografía cuidada y muy detallada muy pensada porque además ella ha pensado mucho en este proyecto con muchos elementos mucha referencia mucha marca españa raíz y bueno tiene un directo vocal espectacular preséntate rey presentó y que la lío que la lío perfecto plano detalle bueno pues me presento mi nombre es david el chico comenta en twitter y también escribo para principal y entonces bueno pues mi opinión de venider fest bueno de tu opinión no sino favorita favorita para ganar o quién crees que realmente podría hacer algo en eurovisión yo creo que la propuesta que más me tiene este año es la de blanca paloma creo que tiene que una ha sabido jugar muy bien con el flamenco entre el flamenco y una y una imagen moderna que puede gustar mucho a europa o sea yo creo que ha sabido como muchas veces hablamos no de como que mucha gente se estanca en ciertos registros y creo que paloma ha sabido sabía muy bien a lo que venía sabía muy bien a partir de la experiencia del año pasado y yo creo que ha sabido currarse muy bien la puesta en escena una canción potente y ha sabido pues eso trasladar el flamenco con una visión moderna y atractiva a la gente joven que os ha ganado blanca paloma con el flamenco quizás sea una manera de llegar no a la gente joven con él con el flamenco más moderno modernizado en rodar y hola supernominó con tres dos y uno en positivo en negativo siempre positiva vale mírame siempre positiva mi propuesta favorita ahora mismo viendo lo que ha pasado en las semifinales también es blanca paloma creo que tiene ese toque de uniqueness que no se puede repetir en ninguna otra propuesta de otro país y yo creo que también tiene un toque de frescura y de modernez que últimamente también son bastante valorados en eurovisión no se buscan propuestas tan clásicas y creo que ya aporta pues bastante también quiero decir que me gusta decir una mención mención especial a alice wonder porque creo que tiene esa ese toque también quizás su directo no fue tan bueno pero creo que ella con una propuesta como bastante cerrada y vocalmente arreglada o mejorada o como sea o menos nerviosa y demás también sería como muy muy buena propuesta porque tiene algo que pues ese y en este cual que muchas veces se busca en eurovisión y no sé son mis dos bueno y sofía martín por supuesto por favor te quiero sofía sofía martín está ya no podemos hablar de gente que no está aquí ya hola chicos pues sara soy sara de obc a un lado y encima que sabe que me encanta su nombre paula por favor porfa plis a ver que has preguntado antes que propuestas veo más para eurovisión y competitivas a ver yo veo cuatro candidaturas a día de hoy cuatro de ocho sí sí hay perdón yo me olvide de una por favor pero no voy a decir ya porque no me voy a repetir más yo para mí tendría que ganar blanca paloma por todo lo que han dicho mis compañeros creo que es maravilloso lo que se ve es como que los tres minutos estás pegado a la pantalla alice wonder a mí me tiene robado el corazón o sea si fuese alice wonder yo estaría feliz porque creo que es una canción preciosa ella es un artista de los pies a la cabeza y creo que tienes algo especial y único también tengo que decir que hago ney me parece una propuesta muy buena un pack cerrado una canción pegadiza en la puesta en escena también es maravillosa y bueno si va maravilloso pero yo me tengo que quedar con mi caballito ganador que en este caso es carmento carmento te busco y te encuentro en este momento las canciones están hechas para que gane carmento o sea me parece que es un artista y una persona especial de las que ya no quedan o sea es tan única que yo creo que no sé me pasó un poco como con blanca paloma ayer los tres minutos de actuación estás pegada a la pantalla porque no sólo te canta te cuenta y eso es muy difícil sabes que una canción te cuento una historia que una canción te emocione yo me pasé los tres minutos llorando porque es una canción que a mí me llega muy dentro y ella lo transmite y se ve la pureza de sus ojos se ve además ella lo decía hoy que nadie se esperaba que la gente remara con ella y es que eso era un puto barco el palau era un barco sabes y eso es muy bonito entonces yo creo que el palau puede ser liverpool también y aunque creo que este año no es suyo porque creo que este año blanca paloma tiene una cara de ganadora que no puede con ella carmento tengo que hacer mi mención especial porque a mí me ha robado el corazón es mi barrio brava de este año la verdad estoy como súper sentimos escribo lo de carmento perdón no carmento va a quedar grabar de esto tercera o cuarta bueno ojalá 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 mejor ojalá porque ha sido muy valiente en traer un algo tan arriesgado que lo que lo que ha traído y antes claro antes lo hablamos que estamos estamos haciendo un directo en instagram en nuestro instagram y estamos hablando con algunos compañeros no que los hemos cogido y se han puesto a hablar y tal que en ocho canciones hay más variedad que muchas veces en una eurovisión de 26 curioso y más que el año pasado porque tenemos a una carmento que es un sol manchego tenemos a blanca paloma que es una fusión de flamenco con algo arabesco con algo electrónica con esa nana después tenemos otra fusa nota que es otra autenticidad después ya lo otro y alis wonder yo creo que son las cuatro bueno fusa quizá no tanto y me gara con rock pero pero es un pop rock no es nada pero las otras tres blanca alice y carmento en o sea son únicas son auténticas entonces cualquiera de las tres son pues eso pero hombre yo creo que este año debería de ser de blanca paloma yo no creo que vaya a ganar yo creo que no va a ganar yo creo que va a ganar agonet y agonet si no tengo duda de que va a ganar él si el público pero después a la hora de votar agonet tiene muchísimos seguidores y voy a decir algo que a lo mejor no puede gustar pero agonet es canario y los canarios votan en masa cuando un canario está en un concurso no son gallegos bueno si lo gallo hay la votación y eso no quiere decir que agonet no me guste claro pero 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 no pero no pero todos aún no como fuente de junta no pero pero agonet llamamos pero es que este año hay otras candidaturas que nos han robado el corazón agonet a mí me encanta la propuesta me encanta él me ha ganado en esta semana muchísimo es una persona súper madura es un artista con de los pies a la cabeza y si va yo feliz también porque me encanta la canción me encanta la apuesta y todo me gustaría que fuera blanca creo que no va a ganar blanca de hecho no la veo ni en segunda la veo en tercera y yo me encantaría como siempre equivocarme oye yo siempre me equivoco entonces ojalá me equivoque no hasta que ayer fue a la rueda de prensa y se era la primera vez pero por ejemplo en el año ha madurado en un año ha madurado que no veas el año pasado tenía esa tranquilidad no vamos a abrir ese melón pero yo creo que tenían esa misma tranquilidad bueno eso ya fue el pasado no abramos el pasado de nuevo qué tal sara yo me llamo manuel bueno no o qué decepción pues fuera del vídeo fuera bueno corazón oye que va a hablar a ver os queréis escuchar que va a hablar estábamos en silencio ahora además cristian tiene mucha retórica aprovechar ahora dale cristian bueno isidro george cuántos minutos tengo puedo empezar diciendo que me parece que la final es muy variada muy diversa y que son propuestas muy buenas en general todas este chico me encanta como habla sí es verdad que yo voy a hablar de cuatro voy a hablar de cuatro en concreto porque creo que el cuatro que tienen potencial de sorprender en eurovisión hay otras cuatro que aunque me parecen buenas no lo tienen voy a empezar por el cuarto puesto para mí la gran sorpresa de este de esta edición entre comillas que yo sabía que iban a dar todos me gara yo creo que me gara lleva una propuesta muy potente para eurovisión que está gustando mucho dentro y fuera más fuera que dentro y yo creo que el rock por españa es algo que no se ha visto y que por qué no verlo no y yo creo que sería muy buena propuesta vocalmente es muy buena escenográficamente también y me pasa la tercera porque si no os voy a hacer un vídeo si me parece súper importante que el rock lo cante y lo toque una mujer que parece que son muy bien bueno es un rock es un pop rock realmente no es un rock puro pero bueno sí a ver dentro de rock hay mucha variabilidad claro mi tercer puesto de esta final como no sería para mi niña carmento o sea yo creo que carmento también a mí me ha encontrado desde mira yo primer día cuando anunciaron los los artistas dije en mi directo no sé quién es ni qué tiene pero creo que voy a estar en este barco hasta el final y literalmente sí para mí ese barco se llamaba carmenta y si yo creo que carmento lo tiene todo creo que esa propuesta que por alguna razón veo que salvando distancias puede ser un poco la saudade saudade de este año de esa candidatura que no parte como favorita que a todo el mundo le gusta parece bueno gusta pero no no sale el winner y al final se te meten un top ten y estás orgulloso de ello no ayer bueno os reís todos porque yo os decía carmento va a ganar el televoto como tan su y me decís todos carmento el televoto pues quedó segunda no estuvo lejos cuando estaban votando ya estaba muy nerviosa decía tranquila que ya verás que va a estar entre las 23 primeras a mí me sorprendió que el jurado no viese lo que vimos nosotros pero porque es un poco el tema tan juguera yo creo que no sé el folclore a veces pero por encima a candidaturas que no estaban a la altura de la calidad ya no te digo de canción sino visual de lo que vimos la pusieron sexta la pusieron sexta o séptima algo de sexta sexta es a mí es algo que el real yo entiendo que el jurado tiene su opinión y su gusto y para eso somos personas y cada uno tiene un gusto distinto pero personalmente si no te gusta pues peineta ya está claro y peineta y que no bucheo que no es lo mismo y bueno sigo para mí mi top 2 que es un barquito que yo sabía que iba a estar ahí desde el principio también es alice wonder tiene esa magia tiene esa esencia también me hace una comparación que no tenga nada que ver me recuerda un poco al efecto cornellas jacobs esa candidatura que está más preparada para ganar eurovisión que para ganar benior fest es verdad que buenas en la semifinal pues tuvo fallos vocales y una realización que no fue del todo compacta no pero bueno nada está dicho y yo voy a hacer pleno yo mi primera candidata porque nada más verlo he sentido que teníamos el poder de ganar eurovisión es blanca paloma para mí la canción es un folclore 100% español sólo lo puede mandar españa cosa que otras candidaturas cuyos nombres no voy a decir me parecen buenísimas pero puedes llevar cualquier otro país y en el fondo es la única realización que yo he visto y he sentido que verdaderamente a ver siempre hay alguna mejora no pero yo no cambiaría nada yo lo he visto ya tal cual vendible para liverpool y además con esa potencia y ese esos golpes de sonido de voz de todo que me recuerda un poco al momento dance break de chanel no en cuanto a canción obviamente sino en cuanto al sentimiento de un público entregado y con ilusión de poder ganar no esos son mis mis ganadores 4 a blanca lo hemos visto desde el primer momento si a chanel a lo mejor a muchos nos costó verlo pero blanca creo que todo el mundo tanto prensa como público lo ha visto desde un primer momento que te hipnotiza de hecho él antes de ver su ensayo para para la gala de ayer ya estábamos expectante como que sabíamos lo que íbamos a ver no pero también teníamos muchas expectativas de otros concursantes pero yo creo que hombre pues la que cumplió las expectativas completas fue igual que la superamento de la super y carmen también me impresionó totalmente no me esperaba algo guay porque sabía quién estaba detrás aparte de ella pero me me superó con creces bueno también es que son candidaturas muy buenas muy trabajada entonces cualquiera de ellas podría ir a y yo lo tengo que decir que yo a famous lo hubiese metido a la final yo siento bueno yo voy a ir metido a tantos jorge vamos a ir terminando bueno yo muy breve yo habría metido alfred en la final pero porque me encanta yo también me encanta alfred y se es verdad es verdad yo la veía apta para eurovisión ya lo que vi además me parece muy novedoso todo lo que hizo todo lo que vivimos en blanco y negro todo ese homenaje y el amor con el que estaba ese amor es esa serenidad que no pierde el tío y es que es muy sereno pero mis tres yo voy a decir mi top 3 al mismo nivel ya sé que puede ser polémico pero al mismo nivel considero que blanca paloma y agoné y me yo estaría contento prefiero a blanca paloma porque es que isidro y yo la conocemos del congreso que estuvo vamos increíble nos hizo un mini concierto precioso y vimos como lo detallista que es lo meticulosa su productor igual que le hemos hecho otra entrevista o sea eso es eso sabíamos que eso no puede fallar sea cuando ves gente que trabaja así dices esto no sé cómo va a quedar pero esto va a ir a muy buen puerto y en el fondo creo que aunque creamos que pueda ganar nos da igual como quede es el orgullo de la candidatura así hecha ya efectivamente y creo que es novedosa creo que su productor nos dice que al inicio tiene toques árabes o sefardíes hace esa mezcla que ya ha cantado en grupos de ese estilo y es verdad no me había dado cuenta hasta que me lo ha dicho el productor polo y a mí me emocionó bueno estábamos isidro y yo que no nos caíamos del escenario del de las gradas si empieza a hacer la palabra muy épica y sigue siendo épica el ritmo de la canción como ella lo canta como te va llevando por todo el escenario como le acompaña la realización y la escenografía es que es todo tan épico que lo ves directamente dice parece que está actuando ya en el escenario de bueno pues eso blanca paloma y agoné y me contentarían ambos porque yo era pro agoné hasta que vi a blanca paloma en directo hasta que la ha visto ayer porque la canción en sí escuchada en mi móvil pues es una canción que hay que ver no se puede solo escuchar la canción de blanca paloma no es una canción que tú te la vayas a poner todos los días en tu casa pero eso no significa que no sea una canción que pueda tener un buen recorrido en eurovisión porque no creo que tampoco alguien en su casa se ponga todos los días amarte los dois o 1944 de llamarla entonces al final son canciones que en el directo te van ganando y que acompañadas de la puesta en escena y de toda la realización hacen que al final el público la elija como ganadora de eurovisión por esa epicidad yo creo que es lo que también define un poco a la propuesta de blanca paloma bueno pero digo mi tercera si no me dejáis es que no me dejáis hijo mío ya veo es que ojo yo no he hablado nada chico él es wonder me encanta y la veo que puliendo esos detalles de voz que vimos en la semifinal yo creo que sería muy apreciada en el resto de europa quizá no entendida en españa no tan entendida en españa porque se entiende mucho mejor a carmento y yo creo que esa ha sido la razón por la que el jurado no le ha dado más puntuación a carmento porque han pensado en el resto de europa que puede que no conecte tanto con un folclore manchego y sin embargo a él es wonder sí que la veo cantando en suecia cantando en no digo que carmento no porque oye quién sabe las cosas con alma llegan a cualquiera pero sí que la veo más atractiva para públicos del resto de europa que carmento pero si siguiente carmento a mí me encantaría carmento lo dijo raiden en su momento que creo que le dio muy bien lo que es el festival y el venidor fest alis wonder tiene más posibilidades de ganar eurovisión que de ganar el venidor fest eso es así porque creo que es algo entendible es algo que puede dejar impresionada toda europa y que aquí nos cuesta un poco entender pues con esto gracias raiden es mejor terminamos gracias chica y chicos nos vemos en ovare hasta el año que viene